Hola, gracias por acompañarnos en nuestra cocina guatemalteca. El día de hoy les vamos a presentar una receta nueva. Sí, amigos y amigas, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal. Ya estamos aquí traiéndoles una nueva receta, muy deliciosa. Esperamos que todos se encuentren bien el día de hoy. Y no es por nada, pero esa receta nos queda muy sabrosa. Y gracias a todos nuestros seguidores. Hola, amigos y amigas, ¿cómo se encuentren el día de hoy? Bueno, bendiciones para todo. Aquí estamos nuevamente para presentar una receta muy deliciosa. Mira todo lo que tenemos aquí. Ya van a ver ustedes cómo lo vamos a preparar. Aquí tenemos tres libras de menudo. Vamos a hacer el menudo en salsa de tomate. Aquí tenemos nuestras, ya ve que le ponemos, le agregamos ajo, cebolla, tomate, miltomate y jalapeños. Y aquí tenemos también nuestro consomé. Le vamos a echar una pizquita de consomé. Y aquí tenemos también el vinagre, que le vamos a echar un poquitito para lavar la carne, para quitarle el chiquillo. Esa comida va a estar muy delicioso. 100% guatemalteco. Ese es original de Guatemala. Y nosotros así lo preparamos y queremos compartir con ustedes, enseñarles para que ustedes también lo puedan hacer. Porque ya ve que se come de diferente manera también. Aquel día lo hicimos en caldo y todos ustedes lo vieron. Y ahora vamos a preparar lo que es original de Guatemala. Ya van a ver ustedes mis amigas y mis amigos, les va a gustar lo que vamos a preparar. Eso tenemos el día de hoy. Esperemos que a ustedes les gusta. Y gracias por ver nuestro video. Yo sé que les va a gustar. Sí, esa receta es a nuestro estilo. Y se las vamos a enseñar como nosotros la preparamos de donde somos. Y ya si usted come chile, pues hay que echarle chile. Y si usted no come chile, pues no hay que agregarle chile. Ya ve que también en nuestro país, en diferente ciudad, no sé cómo se dice, lo preparan de diferente manera. Pero nosotros donde venimos, así lo preparamos. Ya van a ver ustedes cómo va a estar eso. Miren mis amigas, así se corta el menudo. Así le hacemos en cuadrito. Y cuando tiene, lleva el poquito de grasa adentro, hay que quitarle porque esto le quité. Miren, esto no, eso es grasa. Le quitamos y así lo cortamos en cuadrito. Miren, este no trae grasa, bien bonito. Pero lo que trae grasa, hay que quitarle porque eso no está bueno. Bueno, y aquí ya tenemos una olla de agua caliente. Y ya vamos a estar cocinando nuestros tomates para la salsa. Y ese menudo va a quedar muy delicioso. Esperamos que les guste esa receta. Queda muy sabrosa. Y el tomate se coce bien rápido. Entonces ya ahorita se les enseña paso a paso cómo se sigue cocinando. Y queda muy sabroso. Bueno, y también le tengo que agregar su cebolla y su ajo. Miren, pues ya agregándole todo y a eso agarra muy buen sabor. Y si usted come chile, pues hay que echarle más chile. Miren, nosotros ahí le agregamos dos. Pero muchos comen bien picoso, pues echarle mucho chile. Y si no le gusta chile, entonces no hay que agregarle. Y así todos comemos felices. Ya tenemos listo el menudo. Ya lo lavamos. Como les digo, yo siempre lavo mi carne. Eso le agregue un poquito de vinagre. Lo lavé con un poco de vinagre para que no tenga ningún olor feo a la carne. Y aquí le vamos a agregar ya el agua. Miren. Así vamos a agregarle el menudo. Y así la dejamos cocinar. Y le agregamos su salita. Le agregamos su sal. Y ya van a ver ustedes cómo va a estar ese menudo. Es un menudo muy rico. Ese platillo delicioso. Bueno, aquí tenemos cocinando el menudo. Ya hervió un rato. Pero lo que hacemos, botamos la agua. Y luego le volvimos a agregar más agua. Y le pusimos un poquito de sal. Es que la primera agua, pues, suelta un olorcito. Y pues, no queremos que nuestra comida sepa fácil. Queremos que salga muy deliciosa. Y bueno, vamos a dejar que siga cocinándose. Y al final que ya esté, le vamos a explicar cuánto tiempo se llevó. Porque si se lleva su buen rato para que esté bien cocinado el menudo. Porque si uno lo saca antes de tiempo, entonces está muy difícil para masticar. Bueno, y nuestro tomate ya está listo. Y nuestro menudo también ya va a estar listo. Y miren, les vamos a enseñar paso a paso para que no quede duda cómo se prepara ese menudo. Y ahorita aquí, am, agregando todo esto. Y ya lo vamos a estar licuando. Y ya eso va a estar listo y muy delicioso. Bueno, voy a tener que licuar dos veces porque es bastante. Y así, miren, pero ya vieron ahí todo lo que se cocinó. Y lo que le voy a estar agregando va a ser a media cucharadita de sal. Y ahorita que lo agregamos en traste, ya se va sazonando. Pero ya saben que sale al gusto para que no quede la comida salada. Ahorita les mostramos ya cómo queda. Bueno, y ya nuestro menudo ya está cocinado. Miren, y aquí tenemos ya la salsa preparada. Y le voy a estar agregando la salsa. Miren cómo se veía eso delicioso. Y miren, aquí está el menudo. Ya está cocinado. Le botamos el agua y ya para que no se cocina con esa agua que se le quede. Miren cómo se ve eso. Y ya ahorita les enseñamos paso a paso para que vean cómo va quedando. Y lo que le vamos a estar agregando va a ser un poquitito de consomé también. Pero ni media cucharada, miren. Va a ser bien poquitito. Es nada más para, se puede decir, para el sabor. Y ya, ahorita les mostramos ya cómo va quedando ya ese platito delicioso. Bueno, ya está el menudo listo. Ahorita vamos a servirlo. Lo vamos a acompañar con un arroz. Sí, ese menudo nos quedó bien delicioso. Qué delicioso se mira. Y ahorita le vamos a agregar una tortilla. Tortillas de cien hechitas. Miren, guau, eso es delicioso. Y yo ya estoy lista para probarlo, ¿verdad? Sí, es la mejor parte que ya lo vamos a probar. ¿Quieres tortilla, Vicky? ¿Cómo comes? Sí, yo me como esto. Bueno. Miren, mis amigas, así quedó la comida. Está muy deliciosa esa comida. Lo hicimos con mucho amor para compartir con ustedes, para que ustedes también lo puedan hacer. Y esa comida está muy deliciosa y es original de nuestra bella Guatemala. Lo hicimos tal como lo hacemos allá. Y así quedó muy delicioso, con tortilla, con arroz, todo bien preparado. ¿Verdad, mija? Sí, ¿Usted no lo va a probar? Sí, lo voy a probar. Me quedó muy delicioso y no lo ha probado, ¿verdad? Ahorita. Entonces tiene que probarlo también. Sí. Sí, no es por nada, pero nos quedó bien delicioso o deliciosa la comida. Sí, y esperamos que a ustedes también se les antoje hacer esa receta en su casa. Es muy fácil y deliciosa, sabrosa de hacer. Y así lava bien su menudo para que salga bien rico. Y muchas gracias, mis amigas, mis amigos. Gracias por ver nuestro video, ver nuestra receta. Lo hacemos con mucho amor y no se les olvide darnos su like, suscríbanse, comparten. Ese es el apoyo que ustedes nos dan. Muchísimas gracias. Que Dios me los guarde donde quiera que se encuentren. Que Dios me los cuide a todos. Sí, estamos muy felices y nos encanta que nos dejen comentarios también. Saber si les ha gustado nuestra receta, ¿verdad? Y ya regresaremos pronto con nuevas recetas. Un saludo muy grande para todos nuestros seguidores. Y un abrazo a la instancia y hasta nueva receta. Adiós. Adiós.